Traigan a todo el que no se vaya puesto, trae a todo esto, sin más que vacuna. Hoy, domingo en la tarde, terminamos la jornada de cuatro días de vacunación. Especial mención a los estudiantes de término de la Universidad Intec y Unive que se integraron a esta jornada igual que a las demás instituciones. ¿Usted me va a decir a mí que usted sintió eso? ¿Dónde ya? Que venga a vacunarse para volver al teteo, para quitarse esa mascarilla y para que todos estemos bien. Esto está muy organizado, muy bonito, bien sencillo, no duele. Una amabilidad de todas las muchachas y jóvenes. Vale la pena venir a vacunarse por el bien de todos. Vine a aplicarme la segunda dosis por responsabilidad hacia mí, hacia mi familia, hacia mi hijo. Bueno, yo espero que se radique para que bailemos todo el teteo, como dicen por ahí. Volvamos a ser dominicanos. Ya todos vamos a poder ser libres. Por un perrito sano, vacúnate ya. Para un perrito sano, vacúnate ya, por favor. Para un perrito sano, vacúnate ya.